Pa' cantarle a este caballo, o atención pido primero Es Pancuaco y de Zamba, muy bonito y muy ligero Esa es la zancara blanca, es el caballo minero Es el corcel pino y noble, de Luciana los trajeron En el traqueo Angelina, él salía siempre primero Su fama ahí comenzaba, iba a ganar mucho dinero ¿Tiene la fe? Después llegó a San Antonio, muchos retos le sobraban Y la gran cuadra treceres, bien contentos lo esperaba Muchos caballos ligeros, de mucha fama y muy fino El minero derrotó, al caballo campesino Corriendo en trescientas treinta, letito lo presumido A la pista zarzamura, al rabicano llevaron Y la cuadra de treceres, las apuestas destaparon Mucha gente le apostaba, dando luz baja y tronchado Mucha gente le apostaba, dando luz baja y tronchado